Hola queridos espectadores locos de mi canal Revista Loca. Estoy aquí con una nueva revista de noticias. No olvides suscribirte y darle me gusta a mis vídeos para apoyar mi canal y seguir el resto de novedades de la revista. Ahora examinemos nuestras noticias juntos. Las vidas vividas en una magnífica mansión ubicada en uno de los barrios más populares de Estambul siguen atrayendo la atención del mundo de las revistas. Mert Ramazandemir y Afra Saraolu, los actores principales de la serie de televisión, Yalan, siempre están en la agenda tanto con sus actuaciones en pantalla como con su vida privada. Recientemente una declaración hecha por Afra Saraolu emocionó a los periodistas y fanáticos de la revista. Al compartir una publicación en sus cuentas de redes sociales, Afra Saraolu dijo, mi vida privada no es asunto tuyo. Por favor, hablemos solo de nuestros personajes en la pantalla, no de los hechos. Esta declaración generó muchas preguntas sobre el misterioso mundo de Saraolu, que fue objeto de intensas especulaciones, especialmente sobre su relación con Mert Ramazandemir. La relación en la vida real del dúo, que se ganó el corazón de los espectadores con sus escenas románticas en el set de la serie, se convirtió en un tema de curiosidad. La prensa sensacionalista interpretó la publicación de Afra Saraolu como guardar un secreto en su vida amorosa. Sin embargo, la situación real también puede verse como una declaración sincera de un actor que quiere dejar atrás el romance que vio en las pantallas y volver a la vida real. Mert Ramazandemir, por el contrario, guarda silencio sobre esta cuestión. Sin embargo, no rehuye enfatizar que lo que sucede en el set y en el fondo de la serie es un mundo más allá de la imaginación del público. Si bien los fanáticos de la serie entienden que Afra Saraolu quiere mantener su vida privada alejada de las cámaras de los tabloides, piensan que el amor verdadero es algo más que el romance que rezuma de los sets. Esta situación anima al público a atraerlos a la pantalla y a seguir más de cerca la vida privada de los actores. El público espera con gran curiosidad si hay un amor real detrás de los rumores en el set de la serie y en la agenda de la revista, o se trata solo de una colaboración profesional. Solo en los próximos días veremos que dirección tomará esta compleja historia. Hemos llegado al final de otra noticia de la revista, queridos espectadores. Espero verte de nuevo en el próximo vídeo. Cuídate, adiós. ¡Gracias!